Los habitantes de Rumania dejan claro lo que piensan de su gobierno, formado hace apenas un mes. Gritos de ladrones se escuchan desde hace días en las calles de la capital Bucarest, pero también en otros lugares del país. Protestan furiosos contra un nuevo decreto que legalizará algunos casos de corrupción, un fenómeno que lleva años salpicando el debate político rumano. Estamos aquí por nuestros hijos, para vivir libres en un país sin corrupción y disfrutar de un futuro mejor. Eso espero. Que revoquen la norma. Por eso estamos aquí. También el presidente rumano Klaus Johannes del Partido Liberal PNL se toma en serio las protestas contra el gobierno de coalición liderado por los socialdemócratas. Hay cientos de miles de rumanos, de mi gente en la calle, y confío en ellos. Creo en Rumania y estoy convencido de que encontraremos una buena solución. El Estado de Derecho y los valores europeos deben prevalecer, y es lo que creo que sucederá. El gobierno se encuentra bajo fuerte presión, porque el defensor del pueblo rumano finalmente también criticó el decreto y quiere llevarla ante el Tribunal Constitucional. El gobierno, por su parte, sigue aferrado a su medida legislativa. Y mientras lo siga haciendo, habrá manifestaciones en las calles de Rumania.